Muy buenos días, familia. Sean todos bienvenidos a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. Nuestro celebrante es el Padre Carlos Martínez. Y nuestra intención de la misa es por todas nuestras necesidades. Continuamos nuestra celebración de la resurrección del Señor con algunas imágenes de Él que nos son familiares y que pueden ofrecernos consuelo. Primeramente, Pedro usa las palabras del salmista para describir a Jesús como la piedra rechazada por los constructores, que llegó a ser la piedra angular. Después, Juan describe que Jesús se identificó él mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, que murió por nosotros, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, que murió por nosotros, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, que murió por nosotros, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, que murió por nosotros, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, ser la piedra angular de nuestra vida. Reflexionemos sobre cómo puede Jesús, ser la piedra angular de nuestra vida. Inclinaos sobre cómo puede Jesús, ser la piedra angular de nuestra vida. Inclinaos nuestra cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Pase en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a mi Dios. Gloria, 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 gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres cordero de Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Y con el Padre por la eternidad, gloria al Señor en lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías del cielo, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso Pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del Pueblo y Ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. De alabándonos. Amén. Amén. ¡Aleluya, vive el Señor! ¡Aleluya, vive el Señor! ¡Cielo y tierra! Cielo y tierra, canten todos en una voz, canten todos en una voz, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, vive el Señor, aleluya, vive el Señor, cielo y tierra, cielo y tierra. Canten todos en una voz, canten todos en una voz, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este cuarto domingo la iglesia celebra a Jesucristo como buen pastor. Por eso ustedes pueden ver este signo acá con las ovejitas. Jesús cargando una de sus ovejas. Los años anteriores hemos tenido un signo entrado con una ovejita, pero este año pesaba 50 libras. Entonces creo que me hubiese tocado entrar montado en ella. Pero este signo, este signo de las ovejas y de Cristo como buen pastor, fundamentalmente nos quiere revelar cuánto Dios nos ama. Cómo es el corazón de Dios lleno de ternura y de amor por nosotros. Y cuando podemos contemplar esta imagen de Jesús con su oveja entre sus brazos, podemos acercarnos a esta experiencia que hemos celebrado, que estamos celebrando en este tiempo de Pascua, que Él ha dado su vida por nosotros, que Él nos ha rescatado, que Él se entregó absolutamente todo para alcanzarnos a nosotros la salvación. Nadie nos ha amado jamás como Él nos ama. Nadie podría amarnos como Él nos ama. Su amor por nosotros es grande, es infinito. Y qué importante que nosotros pensemos frecuentemente en esto, cuánto me ama Dios. Nadie hay en el mundo que nos conozca más que Él. Miren que hay muchas cosas que usted desconoce de usted mismo. Hay muchas cosas que desconocemos de nosotros mismos. Y esto que nosotros difícilmente conocemos, aún de nosotros mismos, todo lo conoce Dios. Y es capaz de ver más allá de nuestro hoy. Y es capaz, no solamente de conocer el presente, sino el pasado y el porvenir, como si estuviese todo ante su mirada. Y a pesar de que nos conoce todo, fíjense que hay cosas que nosotros dijéramos, no me gustaría que alguien conociera de mí. Probablemente hemos tenido esa sensación en algún momento de nuestras vidas. No me gustaría que estas personas conocieran esta parte de mí, que soy gruñón. Ustedes saben que, por ejemplo, el noviazgo, alguna vez alguien llamó al noviazgo como la danza de la hipocresía. Son palabras muy fuertes, ¿no? Pero explicaba por qué decía que los novios mostraban una cara y las novias mostraban una cara en el noviazgo y otra cosa diferente era después. No se dan todos los casos, por supuesto. Bendito sea Dios que no, porque si no los matrimonios serían una desgracia. Hay matrimonios muy bellos, muy bonitos. Pero también nos damos cuenta que hay noviazgos demasiado ficticios y demasiado mentirosos y con mucha cosa tapada y con muchos intereses. Con muchas cosas que no son, mucha mentira y mucha apariencia. Esas cosas que hacen parte de nuestra realidad, de nuestra vida, incluso de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad humana, todas las conoce Dios. Y conociendo todo lo que nosotros hemos vivido, lo que vivimos y lo que viviremos, nos ama igual. Su amor no cambia. Su amor es permanente. Su amor no se va. Dios no nos abandona absolutamente en ningún momento de nuestra vida. Y si nosotros, como ovejas, no como ovejas, sino como cabras, corremos y tratamos de huir, Él corre detrás de nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Qué amor tan grande el que nos ha tenido Dios, nuestro Señor. Y todos los días, el buen pastor, sigue tocando a la puerta de nuestro corazón para revelarnos los secretos de la vida eterna y de la felicidad verdadera. Todos los días, ese buen pastor nos habla al oído. Todos los días, ese buen pastor nos da muestras infinitas de su amor. Y pensemos esto. Este buen pastor se sigue manifestando en la historia a través de personas a las cuales Él constituye pastores en Él. Hablo aquí del ministerio sacerdotal. Y pienso en la figura de pastores como Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, los obispos que hemos tenido, el obispo que tiene la oportunidad de tener en nuestra diócesis. Humilde, sencillo, bueno, cercano. Todos estos pastores a través de los cuales Cristo nos muestra y nos revela su cercanía, su ternura, su cariño, su compasión. Dios sigue suscitando pastores para que nosotros podamos recibir los sacramentos. Si no hubiesen sacerdotes en el mundo, no habría eucaristía. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué sería del mundo sin eucaristía? Nosotros quizá no valoramos la eucaristía en la manera como debiéramos, porque la tenemos todos los días y cada ocho días. Hay lugares donde comunidades no tienen la oportunidad de celebrar la eucaristía porque no hay sacerdote. ¿Qué sería del mundo sin la eucaristía? Bueno, sería el mundo sin Cristo, porque Cristo es la eucaristía. Y Dios ha puesto pastores a nuestro lado para recibir los sacramentos, el bautismo, recibir la comunión, para recibir su perdón a través del sacramento de la confesión. Y a través de estos pastores, Dios nos sigue manifestando su ternura, su amor y su misericordia. Ayer hacíamos un ejercicio en la misa de seis, y se los proponía en la misa de ocho y media. Les decía, a ver, las personas que más tiempo llevan en esta parroquia, ¿quién podrá ser? ¿Cuántos años? ¡Sesenta! A ti te andaba buscando. Vamos a proponer el ejercicio hoy. En los últimos sesenta años, ¿cuántos sacerdotes de esta parroquia han salido? Como unos seis. ¿Recuerdan los nombres? No todos. El Padre González, claro. No, porque el Padre Juan González no es sacerdote salido de aquí. O sea, me refiero a muchachos que hayan crecido en esta parroquia, en esta comunidad y que de aquí hayan ingresado al seminario y se hayan ordenado sacerdotes. No los que han trabajado en los últimos sesenta años, sino los que han salido de esta parroquia. ¿Cuántos serán? Uno. En sesenta años, esta parroquia ha promovido un sacerdote. ¿Pueden creerlo? Eso es una cosa complicada. Es decir, ¿de dónde tienen que surgir los sacerdotes para esta parroquia? Sacerdotes para esta diócesis. Y si eso fuera así, no habría un sacerdote colombiano aquí. Se habrían librado ustedes. Pero, y entonces el ejercicio era muy simple. En los últimos sesenta años, ¿cuántos matrimonios ha habido en esta parroquia? Muchos muchachos y muchas muchachas han dicho, llegó Romeo, llegó Julieta, y me quiero casar. Y se han casado, ¿cierto? Esto comparado con el número de sacerdotes que ha suscitado, que han brotado, esta parroquia en los últimos sesenta años, es una cosa súper desbalanceada. Imagínate, ¿cuántos sacerdotes? ¿Y cuántos matrimonios? Ahora, si nosotros trasladáramos la estadística de los sacerdotes surgidos al matrimonio, esta raza humana de Chicago habría desaparecido. Si en sesenta años hubiese habido un solo matrimonio, ¿qué habría pasado? ¿Cómo nos hace falta orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas? Y orar y hablarle a los niños y hablarle a los jóvenes es probable que en algún momento de tu vida, Dios te llame. Cuando tú lees textos bíblicos, el texto de Samuel, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando el Señor comenzó a llamar a... Si nosotros escuchamos, leemos la Biblia con atención y decimos, oiga, Dios en mi casa puede llamar a uno de mis hijos, a una de mis hijas, y eso lo tenemos aquí presente en el corazón, y les hablamos a estos niños y a estas niñas, hijo, hija, a ti el Señor te puede llamar. Porque a veces los papás, cuando hablan del futuro de sus hijos, le dicen, pero hijo, ¿Esto es qué? Medicina, arquitectura, ingeniería, lavandería, o cualquier cosa que termine en ida. ¿Qué te gusta? Pero hay pocos papás, muy pocos, que le dicen, hijo, y si un día el Señor te llama al sacerdocio, hija, y si un día te llama al Señor a la vida religiosa, son pocos los papás que tienen ese diálogo con los hijos. Hace falta tener esos diálogos y hace falta orar. Miren, Dios sigue llamando jóvenes para que los sigan y para que sean sus ministros. Y yo lo digo por una experiencia personal, miren que yo no crecí en una familia en donde se viviera una experiencia de fe fuerte. Yo creo que yo le debo mi fe a la oración de una persona o de no sé cuántas personas que le decían al Señor, envíenos sacerdotes, envíenos sacerdotes a tu mía. Yo creo que mi vocación surgió de allí. No surgió de mi familia, no surgió, eso yo lo tengo claro. Surgió de una súplica de alguien que le pedía al Señor que hubiesen ministros en su iglesia. Entonces, ¿cómo nos hace falta ese tipo de oración? Y, repito, en el núcleo, en el seno familiar, pedirle a Dios esa gracia. Señor, si tú quieres llamar a uno de mis hijos, yo te pido que ese hijo o esa hija tenga la capacidad de responder. Nuestros jóvenes están llenos de ruido. Bueno, que fueran solo los jóvenes. Que fueran solo los jóvenes. La vez pasada había un abuelito. Yo no sé ni cómo enviaba el texto, porque escasamente sé. Y ahí, atrapaban. No son solamente los jóvenes. Vivimos en un mundo de ruido. Y muchos más, nuestros jóvenes atrapados. Escuchar la voz de Dios ya parece una cosa imposible. Dice el Evangelio de hoy, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Nuestros jóvenes no están escuchando la voz de Dios que les llama. Y es importante, repito, que en las familias nosotros consideremos esto. Ahora, si en tu casa el Señor llama a tu hijo o llama a tu hija, no se vaya a convertir usted en un obstáculo. Porque yo he conocido casos en los cuales un muchacho es llamado a la vida sacerdotal, una muchacha es llamada a la vida religiosa y se encuentra con frases como esta. Ay, no, 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 no. A eso no se va a ir usted. Yo quiero nietos. Yo quiero nietos. Yo quiero que usted trabaje, que salga adelante, pero usted, ¿qué se va a ganar allá? ¿Qué le va a ganar allá? ¿Qué vida va a hacer allá? Entonces, hay papás que se oponen rotundamente a que su hijo siga al Señor a través de una vocación sacerdotal. Yo recuerdo la experiencia de un sacerdote puertorriqueño que él decía que su papá, desde muy pequeño, el testimonio de él es muy fuerte, su papá desde que era muy pequeño lo trataba muy duro, era muy duro con él. Y ese niño era brillante, entonces él siempre pensaba en complacer a su papá para que su papá lo amara. Imagínese. Entonces llega este niño y termina sus primeros grados, era el primero en todo. Y él llegaba contento y le decía al papá y decía, siquiera. Termina la secundaria, los mejores grados y le dice, eso tenía que hacer. Y decide entrar a la universidad y termina su carrera con honores. Y le dice, papá, terminé en la universidad. Y él estaba esperando, hijo, estoy orgulloso de ti, te quiero. ¡Ah! Y le prestaba atención. Y ese muchacho, terminando su carrera en la universidad, comenzó a sentir en el corazón una experiencia muy fuerte con Dios, de amor a Dios, y comenzó a sentir un impulso muy grande a seguirle y entonces decide entrar al seminario. Cuando este muchacho se acerca y le dice al papá, papá, terminé mi secundaria, terminé mi universidad y he sentido la voz de Dios que me llama. Yo quiero ser sacerdote, papá. A mí no me venga con esa, usted imagínese el lenguaje de un señor así más atravesado que es marrano en la sala. Terrible. No me venga con esas no sé qué y no sé cuántas, yo no quiero un hijo con aguas, si usted se va de cura, me pierde como papá, usted ya no. Y ese muchacho dice, lo que nunca me había regañado por algo, me regañó y me humilló y me maltrató porque le dije que quería ser sacerdote. Pero este muchacho dijo, pero Dios me llama, yo le voy a responder. Él entró al seminario y se hizo sacerdote. Entonces, el papá no lo quería ver, ni iba a verlo y cuando él iba de vacaciones, evitaba verlo. O sea, fue una cosa dolorosa. Y cuando él se ordena a sacerdote, al poco tiempo, su papá enferma y grave. Y ya en el lecho de la muerte, él se acerca al papá y le dice, papá, yo siempre te he amado, hice muchas cosas para complacerte, tú eres importante para mí, nunca me dijiste un te amo, nunca me dijiste un te quiero, nunca me dijiste valor o lo que has hecho. Y resulta que en el momento en que estaban teniendo ese diálogo, el papá le dijo, hijo, me quiero confesar. Y se confesó y se murió. Es decir, tuvo la confesión con su hijo, sacerdote, antes de morir. Una experiencia muy, muy dura. ¿Quieren conocer el resto de la historia? Este señor murió diciéndole a su hijo que le pedía perdón y que lo amaba. Cuando su hijo escucha eso, él lo abraza, pero le da la absolución y el señor muere. Y el hijo entra en una tristeza muy profunda. Porque había tenido ese encuentro con su papá y su papá se murió. Y este hijo, ya sacerdote, cayó en el alcoholismo. Porque él sintió que perdió a su papá y que esa relación de padre e hijo se había restablecido y cayó en el alcoholismo. ¿Quién está exento de qué? Y la soledad y no sé qué otras situaciones lo llevó a él a caer en el alcoholismo. Una cosa muy, muy fuerte. La historia se hizo tan cruzada que un día el borracho atropelló a alguien. Lo llevaron a la cárcel. Fue un escándalo increíble. Cura, borracho, atropella a tal persona, irresponsable, degenerado, bueno. Y él estaba encerrado en la cárcel, juzgado por muchos, castigado, bueno. finalmente se logra que él salga y él lo mismo lo envía a una parroquia muy lejana al cuidado de un sacerdote anciano que lo ayude en su recuperación y él tiene que empezar un proceso también de recuperación. Y cuenta él, el mismo padre, que un día unas señoras de su parroquia salía en las mañanas de los primeros sábados de mesa a rezar el rosario por las calles y que ellas salieron a rezar el rosario y estaba cayendo una lluvia suave y entonces él decidió, él dice que sintió un impulso muy grande, se levantó y vio que ellas ya habían salido y comenzó a correr por las calles a tratar de alcanzarlas para rezar el rosario con ellas y cuando iba corriendo la lluvia iba cayendo y él decía y yo corría y la lluvia caía y yo sentía que algo se caía en mí, que algo estaba pasando en mí, pues ese día a través de ese rosario recorriendo las calles con estas señoras la Virgen le ayudó a salir de su problema de alcoholismo para cuando él contaba el testimonio era un sacerdote que iba de misión a diferentes lugares con un carisma impresionante y con un amor a Dios increíble pero él daba varios mensajes y decía como el corazón humano se puede romper decía mi corazón se rompió se rompió por el amor de mi padre un amor que al comienzo no fue correspondido y que cuando fue correspondido sentí que me lo habían arrebatado y él llega a la conclusión que lo más grande que pudo él haber experimentado fue la intervención de la Virgen por él la acción de Dios que lo curó y decía pero sobre todo esa presencia de Dios que me abrazó que me hizo sentir que nadie me amaba como él y que así mi padre no me hubiese amado con el amor de Dios me bastaba y que ese amor me bastaba para ser rescatado incluso de un flágelo tan horrible como el alcoholismo el ser humano escribe el Papa Juan Pablo II todo ser humano necesita encontrarse con el amor experimentar el amor entrar en el amor y el amor es Dios Dios es amor cuando un ser humano busca el amor fuera de Dios se pierde pero porque les cuento esta historia y trato de asociar el mensaje de que hay que conocer el amor de Dios y que el Señor necesita más sobre ellos porque es necesario si ustedes han escuchado las palabras del Papa Francisco continuamente todos los días siempre que andan mensajes y dicen no se olviden de rezar por mí muchas veces nos olvidamos de nuestros sacerdotes en la oración hace un poco estuvo aquí el Padre Juan por 25 años cuántos de nosotros seguimos orando por él y los sacerdotes que han estado antes sacerdote que nos bautizó que nos dio la comunión a través del cual hemos recibido sacramentos el que nos casó qué importante en este día que la iglesia nos invita a orar por las vocaciones tener presente a estos hombres consagrados los que han consagrado su vida a Dios y que han pasado por nuestra vida orar por ellos suplicar por ellos y qué importante decirle al Señor envía nuevos trabajadores a tu mies suscita nuevas vocaciones en nuestra comunidad qué maravilloso sería que dentro de 10 años nos volviéramos a ver y entonces tú estuvieras ahí sentada con tu marido y te dijera los últimos 60 años cuántos sacerdotes los últimos 70 años cuántos sacerdotes han salido de la parroquia que ya no dijeras uno sino 8 10 qué maravilloso sería no pidemosle a nuestro Señor esa gracia si no hay sacerdotes no hay sacramentos a través de los ministros el Señor se hace presente y necesitamos tener eso más consciente nuestra oración más consciente nuestra súplica esa petición que hace el Papa es una necesidad para todos los sacerdotes y para todos los muchachos y muchachas a los cuales Dios está llamando orar por ellos suplicar a Dios por estas nuevas vocaciones en mi comunidad actualmente hay un grupo de muchachos nuevos que han ingresado a la vida consagrada a la vida religiosa con el deseo de seguir a Dios nuestro Señor por ellos hay que pedir la gracia de la perseverancia me encantaría que Dios nuestro Señor llamara y fuera escuchado a muchos de estos jóvenes que hoy están aquí en la Eucaristía Mario por ejemplo tiene cara de obispo pero vamos a ver si le escucha a Dios pero creamos Dios está llamando Dios está llamando ¿ustedes lo creen o no? y los invito para que juntos supliquemos a Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas ¿amén? ¿amén? Renovemos nuestra fe en Dios que es nuestro buen pastor ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? sí creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre sí creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna digamos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén presentemos nuestras oraciones a Dios nuestro Señor nuestra respuesta será escúchanos Padre por el Papa Francisco para que sea un modelo del buen pastor a medida que guía a la Iglesia en el mundo de hoy escúchanos Padre por todos los que tienen un puesto de poder en los países del mundo para que sean sensibles a las necesidades de todas las personas que se les sean confiadas oremos escúchanos Padre por todos los que sirven al pueblo de Dios como sacerdotes y hermanas hermanos religiosos y por todos los que están considerando este tipo de vocación para que encuentren su inspiración en el modelo de Jesús como el buen pastor oremos por esta comunidad para que continuemos recibiendo en nuestro rebaño a todas aquellas personas que el buen pastor ha llamado oremos para que los cristianos difundan la paz de Cristo y la alegría de la Pascua siempre y en todas partes oremos escúchanos Padre por todo lo que nuestro corazón antes ora y ofrece en oración silente para que como un ego llegue a las praderas celestiales unidas a las oraciones nuestra patrona la Virgen de Guadalupe y a la de todos los santos del mismo redil oremos escúchanos Padre y en silencio yo oro agradeciendo la vida del Padre Carlos para que Dios lo bendiga escúchanos Padre Señor escucha las oraciones que te hemos dirigido en esta mañana mira las necesidades que hay en nuestro corazón tenemos una gran necesidad de tu amor sin tu amor nuestra vida claudica perece necesitamos Señor de tu amor porque Él es el sustento de nuestra existencia tú nos has amado hasta dar la vida por nosotros tú eres el buen pastor enseñanos a escuchar tu voz y a reconocer el amor inmenso que tienes por cada uno de nosotros y bendice también Señor en este día a todos los sacerdotes religiosos religiosas consagrados y sus citas Señor en nosotros deseo de renovar nuestra oración suplicándote vocaciones religiosas sacerdotales concede Señor a esta parroquia a esta comunidad sacerdotes y religiosas concede Señor en estas familias sacerdotes religiosas concede a esta diócesis sacerdotes y religiosas santos te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Levantemos el corazón, denle nuestra palabra de Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo resucitado, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Dios del universo, santo, 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 en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, santo, santo, santo es el Señor. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, cuando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto y conmemoración mía. Digamos Cristo murió por nosotros, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Donald y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente oramos Señor por todos los sacerdotes que han pasado por nuestra vida y a quienes tú has llamado a tu presencia los encomendamos a ti. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Nuestro Señor nos ha dicho en su Evangelio, rueguen al dueño de la Mies que envíe trabajadores a su Mies. Ponemos a este Padre Nuestro suplicándole a nuestro Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Digamos, Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Hijo Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros y Cristo. En Cristo resucitado, dense un saludo de paz. Somos los pecados, santos, 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 santos. Amén. Cordero de Dios, tú te quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso, los invitados a participar de este banquete. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, dice el Señor. Señor, Señor, Señor. Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz ser escuchar, y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis novedades Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas Cuando ve venir al loco que las mata y las dispersa Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo conozco a mis ovejas y ellas también me conocen Yo también conozco al Padre Yo también conozco al Padre El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré Tengo otras ovejas de voz y es preciso que las traigan Mi llamado escuchará y se lanzó el rebaño El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz sé de escuchar y su yo siempre esté bien El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz sé de escuchar y su yo siempre esté bien Mis ovejas mi voz oyen y me siguen por doquiera Yo les doy la vida eterna, ellas no verán la muerte El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí Yo su voz sé de escuchar y su yo siempre esté bien Resucitó del buen pastor que dio la vida a sus ovejas Y que se dignó morir por su rebaño, aleluya Oremos Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño Y dígnate conducir a las praderas eternas Las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Muy bien, siéntense un momento para algunos anuncios, por favor Han estado peregrinando las reliquias del padre Pío de Pietrelchina No sé quiénes han escuchado hablar de él Sacerdote italiano, duró aproximadamente 50 años estigmatizado Sus reliquias han estado peregrinando en América Latina Y este próximo viernes van a estar aquí en la diócesis de Gerl, en la catedral Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Expuestas para la veneración Y a las 6 el obispo celebrará una eucaristía Esto va a ser en la catedral Yo los estoy invitando, las personas que deseen ir en peregrinación Pueden ir individualmente en el momento que ustedes lo quieran O pueden ir en grupo Pero entonces regístrense Los que quieran ir en grupo, regístrense en la oficina Para saber de qué manera nos podemos organizar Porque algunos dicen que pueden en la mañana, otros en la tarde Y algunos a celebrar la eucaristía Pero entonces este próximo viernes es una muy bonita ocasión Para ir, orar y pedir la intercesión de este santo sacerdote El Padre Pío de Pietrelchín Así que quienes deseen registrarse en la oficina, por favor También les cuento que hace 8 días empezamos la campaña del CSI Sé que hubo familias que no recibieron los sobres Entonces hay ministros que tienen los sobres del CSI Para pasárselos y para que usted los pueda llenar Este año con el favor de Dios vamos a tener una cuota de 30.100 dólares Cada parroquia tiene una cuota Entonces esa nos corresponde a nosotros El CSI va dirigido, como ustedes saben A muchísimas necesidades que hay en nuestra Dios Es decir, la evangelización de los jóvenes El cuidado de los ancianos Atención de los pobres a través de caridades católicas Vocaciones religiosas sacerdotales Y eventos de evangelización Ayer por ejemplo en Michigan City Hubo un evento que se anunció De un congreso para mujeres Hubo 650 mujeres Estuvo el obispo y una serie de personas Estuvo muy especial Pocas fueron de aquí Pero bendito sea Dios las que fueron llegando en llenas Y es importante aprovechar todos estos momentos Entonces el CSI va dirigido a todo lo que tiene que ver con evangelización Mientras tanto escuchamos otros anuncios Este próximo sábado 28 de abril Vamos a tener las primeras comuniones de nuestros niños Entonces va a ser en la misa El sábado a las 12 del día Las personas que deseen asistir Maravilloso que lo hagan El sábado a las 12 del día Vamos a tener las primeras comuniones Y a todos Les quiero invitar para que tengan a estos niños presentes en su oración Para que reciban por primera vez a Cristo en la Eucaristía Y los sigan recibiendo el resto de su vida Apoyados y animados por la fe de sus papás Así que próximo sábado a las 12 del día Primeras comuniones Este sábado próximo también Vamos a tener formación de ministros y lectores Pero yo he invitado para esta reunión Le he pedido a los hermanos de los coros Los sacristales Y también al consejo pastoral y al comité de finanzas Estar en esta reunión Va a ser el sábado próximo Después de la misa Vamos a tener esta reunión Tenemos que compartirles algo que es muy importante Así que les hago un llamado Para participar activamente en este encuentro Y finalmente ¿Quieren chismes? Ah caray Yo pensé que iba a escuchar No padre jamás Que si ah Que tal Bueno Hay una parejita que quiere casarse Ellos son Mario y Araceli Ochoa Este es el segundo aviso Las personas que conozcan Si alguien conoce algún impedimento Me lo tiene que hacer saber Y estos nombres se dan a conocer también Para que ustedes los tengan presente en su oración Pídenle al Señor Dios mío Que estos sean un santo matrimonio Una santa familia Una familia según tu corazón Los encomendamos a su oración Mario y Araceli Ochoa Muy bien Antes de la bendición Les voy a contar otra anécdota A propósito de Jesús como buen pastón Un sacerdote de la comunidad El Padre José Manuel Que ha estado aquí Nos contó Que algún día se reunió su mamá Con un grupo de sus amigas Se reunían De vez en cuando Hace mucho tiempo que no lo hacían A tomarse un tecito Y a hablar Y entonces cuando se reunieron Hace tiempo no se veían Y comienzan a hablar Y dicen bueno ¿Y qué fue de tu hijo el mayor? No, él es ingeniero Y el tuyo Arquitecto Y el tuyo Es médico Y el tuyo Y el tuyo Es ingeniero electrónico Y el tuyo Y ella dijo Sacerdote Sacerdote Entonces las otras Y eran sacerdote Como que eso ¿Qué no? Y dice la señora La mamá después le decía Que en ese momento Se había sentido mal Como que su hijo Había decidido ser sacerdote Y como que Era el menos de ese grupo Ingeniero, arquitecto Médico Bueno Entonces que su hijo era sacerdote Y dice Y yo de tonta Me sentí mal Y resulta que Al día siguiente Va a la Eucaristía Y era una misa De Jesucristo El buen pastor Y el padre en la misa Dice Que bendición En la casa Donde Dios llama A uno de sus hijos Para ser sacerdote Son pocas las familias Que tienen ese regalo Y ese adorno Aquí hay alguna De ustedes Que tenga un hijo sacerdote Hay alguna mamá De un sacerdote Y la señora Puso a mirar Y nadie Y ella dice Que tímidamente Levantó la mano Y el padre dijo Bendito sea Dios Hay una señora Allí que tiene Un hijo sacerdote Démosle un aplauso Y dice Que en ese momento Se le subió su ego Y se sintió maravilloso Ay Yo tengo un hijo sacerdote Y después Después le decía Le dijo Yo tan tonta hijo En el diálogo En el diálogo Con mis amigas Yo logré pensar Que era poca cosa Tener un hijo sacerdote Que tú habías podido Ser más prestigioso Que tú habías podido Ser más importante Y el Señor Me dio una lección Dándome a conocer Que El don más maravilloso Que había podido tener Era Tenerte a ti Como sacerdote Oremos por las vocaciones Pidámosle a nuestro Señor Hagamos ese compromiso En esta Eucaristía Vamos a orar Un Ave María Nuestra Madre Santísima Con esa intención Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega con nosotros Los pecadores A la hora y en la hora De nuestra muerte Amén María eres Madre de gracia Madre de misericordia El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Siempre Con la compañía De la Santísima Virgen María Y bajo el amparo De Cristo Que es nuestro Buen Pastor Pueden ir en paz Tengan un feliz domingo La Virgen los acompaña Soy muy viejo en pastor Y soy dueño del redir Mis ovejas me conocen Mis ovejas me conocen Y caminan atrás de mí Yo soy el buen pastor Y les cuido por amor Yo les llamo por su nombre Y reconoce en mi voz Yo soy el buen pastor Que da la vida Por ti para que puedas vivir Y yo las traigo Y yo las traigo Nadie me las quita Tengo poder Tengo poder Para recuperarla Yo soy el buen pastor Que da la vida Yo soy la puerta De salvación Ven a mi pequeña Ven caminar Como el Padre me conoce Yo conozco a mi papá Él me ha dado mi rebaño Nadie me lo quitará Allá afuera Allá afuera Habrá las orejas Que también Fueran mi voz Y habrá un solo rebaño Y yo el único pastor Yo soy el buen pastor Que da la vida Que da la vida Por ti para que puedas vivir Y yo le entrego Nadie me la quita Tengo poder Tengo poder Para recuperarla Yo soy el buen pastor Que da la vida Yo soy la puerta De salvación Ven a mi pequeña Oveja mía Eres el rebaño De mi Padre Dios Eres el rebaño De mi Padre Dios 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 De mi Padre Dios